Acabo de asistir a la presentación del libro de Luis Montaño sobre profesores de la UAM y bueno pues estoy muy contento tanto por el aniversario de la UAM como porque he visto a varios de mis colegas y bueno pues la UAM sigue adelante, es un modelo muy productivo, es un modelo que tiene menos problemas con los estudiantes porque tiene pues una particularidad que es la de tomarlos muy en cuenta y de pues estar con ellos apoyándolos en sus estudios y en sus investigaciones. Muchas gracias y pues felicitaciones otra vez por el 50 aniversario de la UAM. Mía, del cual me retiré hace muchos años.